ECO 360 Estamos de vuelta para nuestro último bloque, puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com Cambiemos un poco el enfoque porque también es importante, Panamá tiene ya varios años Vendiéndose como un país para visitar, un país para que venga la gente a retirarse Un país para que vengan turistas de todas partes del mundo Y uno de los números de visitantes y hemos crecido significativamente Es importante tener una oferta cultural, no es solo venir a ver el canal A ver las cosas tradicionales, sino una oferta cultural para todos los que nos visitan ¿Cómo vamos allí? Bueno, para nosotros estos 10 meses han sido maravillosos en ese sentido Porque hemos podido evidenciar que muchas de las iniciativas culturales Digamos macro de la capital se han podido convertir a lo largo de los años Con el apoyo del Estado en muchas ocasiones y de la empresa privada En casi hitos que tienen un público que viene específicamente por decir Tenemos el Panama Jazz Fest que realmente aparte de la oferta de conciertos Tiene toda una serie de clínicas Entonces es una escalera interesante porque los chicos que van a nuestro bachillerato del INAC De bachillerato diversificado de las artes Son el semillero de los que muchos se involucran en la Fundación Danilo Pérez Y se involucran en el jazz y eventualmente algunos, muchos de los becados del Panama Jazz Fest Son del semillero nuestro Y del conservatorio, obviamente Y de la Escuela Juvenil de Música Tenemos un Panama Jazz Fest Tenemos un International Film Festival Está el Festival de Artes Escénicas cada dos años Tenemos el concurso de pianos Jaime Ingram Que también es avalado por el INAC al igual que el Festival de Artes Escénicas Tenemos un Macro Fest con el tema de innovación y creatividad Obviamente ni para qué entrar en la riqueza de todo lo que se ofrece en el interior Tenemos un Corpus Christi, tenemos un... El Festival de la Mejorana El Festival de la Mejorana Tenemos un Manito de Ocu que es muy antóctono Tenemos pues todas las ferias a lo largo del año Tenemos las ferias en Chiriquí Entonces realmente el trabajo que nosotros sentimos que más tenemos que hacer ahora mismo Y es parte del Sistema de Información Cultural de Panamá Es poder mostrar esa agenda de una manera organizada en un solo lugar Y esto lo va a hacer la plataforma del Sistema de Información Cultural O sea que esta plataforma, volviendo un poco a eso No es solo para el consumo institucional para generar las políticas Sino que también la idea es, una vez esto ordenado, ponerlo al servicio de la gente Exactamente, y eso también va a permitir que los gestores puedan escoger sus fechas Y como quien dice, reservar sus fechas para que no coincidan Este año han habido noches increíbles Donde en una sola noche están pasando 10 eventos culturales Hubo una cumbre de las Américas y un festival de cine al mismo tiempo Así es Que al final entiendo que fue positivo por los números generados También quisiera añadir allí, obviamente pues está todo el tema del verano artístico del INAC Que fue a 7 diferentes lugares llevando 10 presentaciones Donde se hizo un intercambio entre el talento regional, talento profesional, talento aficionado Y una oferta también artística que venía de la capital Y a través de estas agendas semanales digitales que hemos empezado a desarrollar Vamos por la agenda número 28 Cuando habla de agendas semanales digitales Está hablando de una especie de newsletter que se manda Un boletín que contiene siempre entre 5 y 10 de los más importantes eventos Que se están llevando a cabo tanto en la capital como en provincias O sea, eso es un, tengo que decir esto Eso es dirigido a toda esa gente que siempre dice En Panamá no hay nada que hacer Para eso está ese newsletter Totalmente, totalmente ¿Cómo la gente puede tener acceso, sumarse a esa base de datos o verlo? Cuénteme cómo se puede ver esa oferta Y sin invadir a más nadie con más correos Realmente solo el correo del viernes que se llama Semanario Cultural Ustedes pueden, por favor, los invitamos a que a través de nuestra página de Facebook Instituto Nacional de Cultura Sencillamente posteen un comentario con deseo recibir información del boletín Y nosotros les vamos a mandar un link En el Facebook está el link donde pueden encontrar el Semanario Porque no solo lo tienen que recibir por email También lo pueden acceder por... Tú puedes suscribir... Correcto Usted puede suscribir para recibirlo O tú no puedes buscarlo semanalmente Y eso ha sido, ha tenido mucha acogida Porque ha logrado que generemos más público en muchos de los eventos Yo diría que un 75% de los eventos que promocionamos allí Son eventos en los cuales el INAC está dando algún tipo de aporte Exoneración de teatros, facilidades logísticas Y un 30% son gestores con los cuales hemos desarrollado una relación Todos están invitados a enviarnos, gestores culturales, también su programa Para nosotros poder incluirlo en esta agenda Que esperamos que vaya creciendo cada vez más Y que la gente responda a ella de manera positiva Esta agenda se manda a los viernes Se manda a los viernes a 12 mil usuarios Y es sobre las actividades de la semana siguiente Sí, son las actividades que empiezan desde ese viernes por la noche Hasta el domingo, hasta el... Correcto, de viernes a... En la ciudad... De viernes a viernes Y en el interior En la ciudad y en el interior, así es Interesante, ahí va teatro, música, todo Todo, todo Muy bien Bueno, y en redes, me decía que tiene una página en Facebook El INAC Sí Donde usted puede ver, no solo eso Sino, me imagino, informarse sobre todo Sí, nuestras noticias, lo que está pasando Estamos más activos en este momento en nuestro Facebook Porque la institución sí está enfrentando algunos retos tecnológicos Que estamos tratando de subsanar Porque muchos de los temas de telecomunicación Los hemos tenido que hacer muchas mejoras Entonces, pronto estaremos añadiendo usabilidad a nuestra página Pero ahora mismo, digamos, la ventana más inmediata para saber lo que está pasando en el INAC Es Instituto Nacional de Cultura en Facebook Va un año prácticamente, diez meses No sé cuándo asumió usted, pero van diez meses de gobierno ¿Qué quiere lograr Mariana Núñez como directora del INAC cuando salga del INAC? Bueno, no me puedo cansar de decir fortalecimiento institucional, fortalecimiento institucional, fortalecimiento institucional He compartido con mis compañeros que es un INAC sólido Un INAC donde los procesos funcionen bien Donde el engranaje sea el adecuado Donde las cosas fluyan mejor Por un lado Obviamente, por otro lado Un sueño para nosotros sería Que ya se empieza Ya empieza a tener sus primeras acciones El desarrollo de un plan maestro nacional de cultura Que como incluso lo instruye el gobierno nacional Una política pública en materia de cultura Sí, por ahí hay un artículo, creo, en la Constitución que habla de la cultura Sí, es muy importante porque realmente Por ejemplo, en términos de patrimonio histórico Las leyes dispersas que tenemos se han ido consolidando Estamos trabajando en una ley única de patrimonio histórico Pero en términos de las políticas culturales de agenda Y de las disciplinas, de la parte académica, etc. Se nos hace muy importante poder tener una visión a 15 años ¿Por qué no? 20 años Entonces, sí, esa es probablemente la columna vertebral De nuestra gestión Igualmente, quisiéramos poner a la disposición del público La colección antropológica Del Museo Antropológico La colección arqueológica del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz Que tantos panameños de niños conocimos En la 5 de mayo Ya hemos empezado a hacer algunas conversaciones al respecto Obviamente, para nosotros también Este sistema de información cultural Es una herramienta Eso me ha llamado muchísimo la atención Es muy importante ponerla al uso del país Consolidar todo lo que es nuestra oferta académica De modo que las escaleras Que los niños que se van educando En alguna de nuestras escuelas Para menores, para los más chicos Sigan esa escalerita Hasta poder dejarlo con su técnico superior Y que vayan de ahí reconocidos a la universidad Y más presupuesto Más presupuesto 100 millones de dólares para el INAC Bueno, hemos llegado al final De este programa Con la licenciada Mariana Núñez Directora del Instituto Nacional de Cultura A quien agradecemos por haber estado En ECO 360 Muchas gracias Ricardo Esta noche Mándenos Mándenos los viernes La agenda cultural Claro Y con mucho gusto Aquí le damos divulgación Porque es importante Divulgar Y promover la cultura Nos volvemos a ver el lunes A las 8 de la noche Chao Muchas gracias Ay Ricardo Gracias De verdad Muy ECO 360 ECO 360 ECO 360 ECO 360 ECO 360 ECO 360